Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast aragocista, en leonsepia.com ¿Qué tal? ¿Cómo estáis abonados de leonsepia.com? Aquí estamos una semana más en el Hilando Fino, en nuestro podcast semanal en torno a la actualidad del Real Zaragoza. Va a ser un podcast muy marcado por terminar de analizar la plantilla, el boceto que hay ahora mismo de próxima plantilla del Real Zaragoza. Empezamos la semana anterior poniendo el foco en la portería y en la defensa. Vamos a actualizar también algún nombre que ha podido salir en estos últimos días, pero nos vamos a centrar en el centro del campo y en el ataque antes, como es un programa que también tiene que estar atento a la actualidad y al último partido del Real Zaragoza. Vamos a repasarla rápidamente tanto con Dani como con Alfonso. Dani, hemos estado esta mañana en el entrenamiento del Real Zaragoza, en los 10-15 minutos que se pueden estar y ha habido alguna novedad, alguna noticia imprevista, como por ejemplo que Frank Gámez ha pisado el césped. Es cierto que cuando han terminado los ejercicios iniciales se ha retirado al gimnasio. Sí, sí, sí. A ver, el tema de Frank Gámez es un poco complicado en el sentido de que, de que como no se sabe ni la lesión que tenía ni la gravedad de la misma, pues podía estar de baja cinco días o tres meses, porque lo que publicó el club en su momento era que tenía una lesión muscular pero no se dijo más. Entonces, pues sí, nos hemos sorprendido al ver a Frank Gámez esta mañana sobre el césped. Bueno, incluso hubo algún medio que dijo que ya se perdía todo lo que restaba de temporada, pero ya digo, en el caso de esta lesión en concreto, pues como no se ha sabido mucho desde el principio, pues ahora vemos a Gámez, nos sorprendemos, pero bueno, entraba dentro de lo posible porque no se sabía demasiado sobre cuál era el problema concreto del jugador. También hay que comentar que no ha estado Álvaro Ratón por permiso de paternidad y Alfonso, haciendo una mirada rápida, una retrospectiva rápida al último partido, al triunfo en casa contra el Cartagena, vamos a destacar algún nombre que me apetece comentar con vosotros. El primero, por ejemplo, el de Francés, al que le dedicaste la portada de tu último álbum de futbolografías, que volvió a la titularidad, volvió al eje de la defensa y volvió a ser francés, ¿no? Recuperó esas tan buenas sensaciones con las que nos acostumbró la temporada pasada y que este año no han aparecido, ¿no? En los partidos que ha jugado, la verdad es que Francés, salvo en este contra el Cartagena, ha estado lejos de esa mejor versión de la temporada pasada. Lo que dejo claro es que la respuesta al recuperar el rendimiento de Francés estaba dentro de él, o sea, las condiciones las tiene todas y yo creo que el otro día salió como los toros cuando salen ya picados de toriles y salió con ganas de reivindicarse y cuando el francés está así, saca lo mejor de sí mismo. Yo creo que estuvo muy bien en la marca, creo que estuvo muy concentrado, estuvo siendo líder en la defensa, también a la hora de jugar el balón se le vio aportando soluciones y sin complicarse a mí me parece que hizo un partido para mí, como dices tú, de los mejores de la temporada, ¿no? Y eso es una muy buena señal que por lo menos lo que hemos recibido de esas suplencias de Francés ha sido un aficate, ¿no? Y creo que también Fran Escribá lo habrá recogido, así que una buenísima noticia que Alejandro Frances asome a ese rendimiento que lo ponía como uno de los centrales más prometedores del fútbol español. Dani, vamos a recuperar dos, tres nombres más, por ejemplo, volvió también Víctor Mollejo después de más de tres meses de lesión, esa lesión de tobillo que se produjo en la visita a Andorra a principios de febrero y las sensaciones, la verdad, es que fueron muy buenas, ¿no? Daba la impresión de que había estado apenas una o dos semanas fuera del equipo y no más de tres meses. ¿Qué impresión te causó Mollejo en esos casi 30 minutos, ¿no? Que jugó con el Real Zaragoza en su regreso. Bueno, yo con Mollejo tengo un poco la misma impresión que quizá con Iván Azón, ¿no? Son futbolistas que no saben jugar al 80%, son futbolistas que tienen que ir al 100% y que en ese sentido cuando regresan de lesión a veces se les puede notar la falta de ritmo, ¿no? La falta de cierto acoplamiento al equipo, pero ellos lo dan todo. Entonces es bueno volver a ver a Mollejo. Espero que en las jornadas que quedan podamos verlo también quizá haciendo dupla con Iván Azón, ¿no? Esos dos futbolistas muy incómodos para las defensas rivales que, bueno, ya a estas alturas va a ser difícil ver a todos juntos, ¿no? Con Simeone también un frente al ataque que realmente yo si fuera defensa no lo querría tener enfrente de ninguna manera. Pero sí, una de las grandes alegrías seguramente del partido frente al Cartagena más allá del resultado que hasta cierto punto se puede considerar inesperado. Pero bueno, Mollejo ha demostrado también que ha tenido la voluntad de regresar al equipo porque al final es un futbolista que está cedido y que con una lesión grave como la que ha tenido él podría haberse, bueno, dejado de llevar de alguna manera. Pero ahí sí que tanto Simeone como él están demostrando que son unos profesionales muy cualificados y que tienen compromiso por el equipo, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo para lo que tiene que venir también de cara a la próxima temporada, ¿no? Que más allá de que sean buenos jugadores, de que tengan calidad, tienen que mostrar compromiso con el equipo. El propio Escribá en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Cartagena no daba por descartado a Simeone de cara al último partido de Liga, luego habrá que ver si Giuliano llega o no, pero que él reconocía la voluntad del jugador de poder despedirse o por lo menos poder terminar y jugar el último partido de la temporada contra el Tenerife, ¿no? Comentaba Temeto Gepeto que Mollejo estuvo mejor que Azón, que Azón estuvo bastante fallón. Estoy de acuerdo, yo creo que Azón lleva un cierto valle, ¿no? De rendimiento en estas últimas dos, tres jornadas, seguramente porque, bueno, pues le falta la temporada, ¿no? Lleva la temporada encima y al final cuando no tienes una buena base de partidos jugados, pues al final se te nota. Pero bueno, que termine jugando y que lo esté haciendo sin ningún tipo de inconveniente, creo que es una muy buena noticia para arrancar la pretemporada al máximo. Saludamos a Pestoso32 que nos pedía que lo hiciéramos. Y antes de ponernos con el campito, con la planificación, Alfonso, otro de los nombres que destacabas en tu álbum en Futrografías y que se destacó durante nuestro pospartido, ¿no? Durante el toco y me voy, desde el lunes fue el de Carlos Nieto. El nivel de confianza, el nivel de crecimiento, lo que intenta, lo que se atreve, lo que consigue. Aquí está todos los días nominado a sede MVP, gracias a Mac Murphy. Y la verdad es que solo podemos darle la razón a Mac Murphy porque Nieto hace ya muchos partidos a esta parte, siempre entre los mejores del Real Zaragoza. Y su sociedad con Bebé, Alfonso, me parece que cada partido que pasa es más saludable. Al principio daba la impresión de que Nieto jugaba porque era el que mejor le iba a cubrir las espaldas a Bebé, pero Bebé no tenía demasiada confianza o apenas ninguna en Nieto cada vez que se proyectaba. Y ahora me parece que es una sociedad que cada vez se entiende mejor. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que han casado muy bien. Decía Jorge Ovaldano que el fútbol es un estado de ánimo. Yo creo que Nieto es el claro ejemplo. Era un jugador que era nuestro Vinicius, digamos, la carne de meme, era el foco de los pitos de la Romareda, era un jugador que se le notaba una debilidad mental a la hora de asumir el fallo. Bueno, pues le ha dado la vuelta a todo. Yo creo que lo destaque el otro día en futbolografía no solo por los partidos, porque como dices tú, ha estado muy bien en los últimos, yo creo que ya meses. O sea, yo creo que tiene un rendimiento. Creo que es probablemente el más titular de la defensa ahora mismo, ¿no? Es el jugador que tiene que jugar. Pero sobre todo me parece que se cerró el círculo en una ocasión en la que llegó a línea de fondo y se entró mal. Y lo que pasó en la Romareda fue que se llevó una ovación cuando falló, con lo cual se cerró un círculo, bueno, que venía desde las antípodas hasta llegar a fallar y que te reconozcan eso, ¿no? Habla muy bien de Carlos Nieto y habla muy bien también de la afición, porque al final la afición está deseando aplaudir, la afición está deseando tener gente que le ilusione. Entonces ese es el camino, también es el trabajo, el camino es asumir el error, el camino es apretar los dientes como ha hecho Alejandro Francesi y como ha hecho Nieto, además Nieto desde una posición de debilidad, ¿no? Hay jugadores que han salido de la cantera con una vitola de jugador para ser grande, ¿no? Hablábamos de Arzón, hablábamos de francés, hablábamos de Francho, hablábamos de jugadores que han estado señalados para triunfar. Y Nieto parecía un jugador de relleno, sin embargo, ha conseguido revertir eso y la Romareda se lo ha agradecido. Así que yo creo que el fenómeno Nieto, si se puede hablar desde dónde viene hasta dónde está, creo que es una muestra para futbolistas y también para aficionados, ¿no? Que muchas veces uno puede pensar, este jugador no tiene margen de crecimiento. Bueno, pues lo que puede hacer alguien en un contexto en el que pueda imponer el trabajo y asumir el error, yo creo que no tiene límites. Al final, me parece que es un ejemplo absolutamente inspirador, ¿no? El de Nieto en la vida personal y profesional de cada uno de nosotros y de, bueno, de todo el que se quiera fijar en su ejemplo y en su trayectoria esta misma temporada. Está ya Pablo llamando a la puerta, en cualquier momento entra, mientras Dani también se puede, bueno, pues replicar las palabras de Alfonso, aunque cada caso es distinto, ¿no? Y en este median lesiones graves de por medio, con Vigaray, que volvió a la convocatoria el otro día, no se esperaba que jugara, lo hizo y desde luego no se esperaba que jugara tan bien. Cerró la banda o terminó de cerrar una banda que ya Larra estaba, bueno, pues cerrando por sí mismo, pero jugó los últimos 15 minutos y sobre todo esa acción, ¿no? Esa conducción y ese pase en profundidad que dejó mano a mano a Bebé contra el portero de Cartagena y que al final Bebé se terminó haciendo un nudo, pero la acción de Vigaray nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Bueno, primero de todo hablabas de replicar las palabras de Alfonso, yo creo que ha dicho la frase de la temporada, ¿eh? Nieto era nuestro Vinicius. Me refiero al Vinicius, que era carne de meme, ¿no? Sí, 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 absolutamente, pero ya sabes que estas redes son muy propicias para sacar las cosas de contexto, ¿eh? Si te cortan eso, te han jodido. No, a ver, yo con Vigaray, sobre todo he leído muchas reacciones de gente, ¿no? Diciendo que vaya lateral nos hemos perdido, que tiene que continuar, que, bueno, muchas cosas. Obviamente todos sabemos lo que es Vigaray, y Vigaray en esta categoría, posiblemente en forma, es el mejor lateral derecho de la categoría, pero que poco tiempo lo hemos visto en forma, ¿no? Han sido, desde la última vez que jugó en la Romareda hasta el otro día, habían pasado dos años enteros prácticamente, me parece que faltaban tres días para los dos años, ¿no? Vigaray, obviamente es un futbolista de una calidad que no hace falta descubrir, porque lo ha demostrado, y lo ha demostrado también en Primera División. Para mí la gran duda es verle más allá de esos 12, 15 minutos que ha jugado las dos ocasiones que ha tenido, ¿no? También en Alba Bacete, de una forma distinta, se mostró solvente, además, en un momento complicado, porque salió sin calentar prácticamente, y no mostró grandes lagunas, pero habría que verlo, y supongo que eso lo tendrá en cuenta también la dirección deportiva, los técnicos, en un partido a 45, 90 minutos, ¿no? Ahí es donde realmente me genera la duda, más que nada por la exigencia que pueda tener la cuestión física para él, ¿no? Recordamos que lleva un calvario de lesiones de rodilla importante, y que no sabemos bien bien en qué estado puede estar. Pero bueno, siempre que un jugador, sobre todo viniendo de lesión, aquí lo sabemos bien porque somos, creo, los únicos que hemos entrevistado a Vigaray y nos contó cómo lo había sufrido, pues siempre que un jugador vuelve al terreno del juego, y además lo hace en esas condiciones, lo hace jugando bien, siempre es una alegría. Lo hablábamos con Pablo el lunes en el pospartido, en el Toco y me voy, y Pablo, bueno, pues lo sentía especialmente y se identificaba especialmente por también la parte final de su carrera, lo que le tocó lidiar, ¿no? Y convivir con esos problemas de rodilla. Estuvo, la verdad, que muy bien, como siempre, nuestro compañero y amigo Pablo Díaz. Tenemos otro compañero y amigo que se llama Pablo Carreras, que si me hace una señal, le voy a decir, como uno de nuestros seguidores, como uno de los que han escrito en el chat, le voy a preguntar, ¿te meto, jepeto? Dice Pablo que le metamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Aquí estamos, tío, para hablar de esa planificación que a ti tanto te gusta. ¿Cuánto crees que nos puede costar hablar del centro de campo y de la delantera, teniendo en cuenta que con la defensa y la portería estuvimos tres cuartos de hora? Ah, espérate, que hay un oyente que se llama Te meto jepeto. Claro, por eso te he preguntado que si te meto jepeto. Pensaba que era algo que decías a los oyentes. Vale, vale, qué grande, qué grande. ¿Cuánto nos puede? Joder, el otro día con la portería, que son dos nombres y los defensas, que realmente son siete y alguno más, nos pegamos más de media hora, así que con el centro del campo, que hay mucho de lo que hablar y la delantera, que solo hay un delantero como tal de cara a la temporada que viene, entiendo que sí, que nos va a costar un rato, como dicen en mi pueblo. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a dedicarle tres o cuatro minutos a actualizar las líneas que hablamos el otro día con los nombres que han ido surgiendo últimamente y la segunda parte del directo la dedicamos al centro del campo y a la delantera, que es lo que nos queda pendiente antes de que a las cuatro menos diez más o menos entre Iván Álvarez para hablarnos desde Andorra de Sinambakis, ¿no? Vamos a ir comentando, bueno, el lenguaje del campito lo explicamos el otro día, lo volvemos a repetir, están dentro de las dimensiones del terreno de juego, quienes pueden entrar en la próxima planificación de la plantilla sobre fondo azul, quienes tienen contrato en vigor y si no tienen un fondo azul, bueno, pues están más o menos cerca de renovar o de poder continuar la próxima temporada, pero no tienen contrato en vigor y en cambio en la parte inferior del campito ya fuera de los márgenes del terreno de juego están todos aquellos que con o sin contrato en vigor, es decir, con fondo en azul o sin fondo en azul no se cuenta con ellos presumiblemente, ¿no? Y su continuidad sería una sorpresa. En el caso de la portería, Dani, bueno, parece que conforme pasan las horas y los días cada vez es más sólida la candidatura de Yáñez, ¿no? Wally, que también es un nombre que se manejaba, está también cada vez más cerca de emprender una aventura mexicana, recordemos que es hijo de inglés y de mexicana y que parece que va a aceptar la propuesta del Chivas de Guadalajara y todos los caminos indican que Yáñez con el Málaga ya matemáticamente descendido puede ser quien le dispute la portería a Cristian la próxima temporada con un rebollo que, por cierto, recordemos que está con una lesión de menisco que le va a hacer perderse lo que queda de temporada también. Sí, a ver, decías todos los caminos, casi todos, porque el Málaga todavía tiene esa opción milagrosa de salvarse, pero vamos, muy, muy, muy muy escasa, ¿no? ¿Dónde está el milagro, Dani? Porque yo ya lo había dado por descendido matemáticamente. No, 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 no. No es matemático, no es matemático porque... Tiene la opción de empatar con el Sporting. El particular con el Sporting lo tienen empatado y iría por diferencia de goles. Eso es. Que es un más cuatro, ¿no, Dani? Creo que lo hablábamos el otro día en la Ciudad Deportiva. Sí, creo que sí. Es curioso porque es muy remoto, partiendo de la base de que es muy remoto, pero hay amigos como gane el Málaga y pierde el Sporting, que se plantan a un partido. Es cierto que luego los dos, la última jornada tienen Ibiza y creo que tienen Ponferradina cada uno. Lo tienen asequible, pero claro, es que uno viaja a Mendizorroza y el otro viaja a Ibar este fin de semana. Así que hay amigos como el Málaga lo saca adelante y el Sporting pierda. Esa última jornada va a estar apretada, va a estar para valientes. Pues no iban todos los caminos, ¿no, Dani? Eso es. Sí, la verdad que es muy complicado, pero existe la posibilidad. Es el 3%, pero versión reducida al 0,3% y en modo Málaga. Como decía, sí, es el jugador que suena. Yo creo que de los nombres que están saliendo, porque están saliendo muchísimos para las acturas de año que estamos, quizá hay que fijarse más en el perfil de futbolista que en los nombres concretos, ¿no? Dijo Cordero el otro día que manejaba una lista de unos 8, 10, 12 jugadores por cada puesto que quiere reforzar, ¿no? Y que conforme pasaba al mercado se iban cayendo. Entonces, yo creo que nos tenemos que fijar más que en los nombres concretos en el tipo de futbolista y en ese sentido quizá el tema de... Voy a dar un paso hacia adelante, hacia Central, que suena a Mourinho, el uruguayo que, por cierto, todavía no ha cerrado el Atlético de Madrid, si no me equivoco. Está en Madrid, ¿eh? Carlos Mourinho está en Madrid. Pero quiero decir que se está hablando de que se lo cedan al Zaragoza antes incluso de fichar por el Atlético, que no deja de ser una cosa curiosa. Pero que quiero decir que es un perfil de central que a mí personalmente me sorprende un poco para lo que quizá se podía esperar para el Real Zaragoza. Es verdad que se le intuyen cosas muy buenas que los vídeos que he visto parece que tiene calidad, que va a ser un buen futbolista, pero quizá dentro de lo que a lo mejor se intuía que podía necesitar el Zaragoza en ese puesto es un poco raro. Y hay que recordar que solo son tres los cedidos que podrían llegar del Atlético de Madrid al Real Zaragoza. Bueno, del Atlético de Madrid y de cualquier otro equipo. Solo son tres. Estamos, bueno, Simeone lo podemos dar por descartado, pero se quiere a Mollejo, se quiere a Carlos Martín, suena a Mourinho, suena a Valera. Al final, de todos estos que están sonando solo van a poder llegar tres como máximo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pues por lo que digo, que están saliendo demasiados nombres quizá para las alturas de año en las que estamos. Está el chat sacando ya el tema de Zapater. Vamos a abrir la segunda parte del hilando fino del podcast con él. Vamos a terminar aprovechando que Dania ha sacado el tema preguntándole a Alfonso sobre esa figura, ese perfil de central, de Mourinho, de el uruguayo que suena como que, bueno, pues se puede estar interesado en Real Zaragoza y aprovechar esas esas energías. Yo estoy con Dani, Alfonso, a mí me parece que quizá como cuarto central, es decir, no porque él vaya a ser el cuarto, sino que se te queda un cuarteto de centrales, iba a decir demasiado, seguramente nunca es demasiado, pero muy potente y quizá a mí me cuesta ver que sigan tanto Frantés como Lluís si llega Mourinho. No sé cómo lo ves tú. A ver, en primer lugar, yo no tengo un conocimiento de Mourinho muy profundo para saber cómo puede ser su adaptación al fútbol europeo. Me siento uruguayo llamándose Mourinho es toda una declaración de intenciones y siendo central, ¿no? Pero... Algún tipo de tarjetas va a cumplir, ¿eh? Es probable. Con esas coordenadas. Sí, sí, tiene bastantes números. Pero luego es, en cuanto a los cedidos, yo creo que habrá un juego de manos magnífico y tendremos jugadores cedidos del Atlético San Luis, de Millonarios, del Atlético de Madrid, o sea, no creo que haya ningún problema para que lleguen los jugadores que ellos determinen. En cuanto al número, a mí me parece maravilloso tener cuatro centrales muy buenos, eso te permite poder jugar con tres, tener laterales, lo que pasa que hace falta saber cuál es la realidad de Zaragoza cuando empieza la temporada. A lo mejor, pues, no sé, acaba de llegar a un acuerdo con Jules López para la renovación, francés puede ser que tenga, esté en la quiniela para que haya un traspaso, es que, es complicado de saber. Y luego, sobre todo, lo más importante es el que sea propietario, propietario, digamos, principal de Mourinho del central, que es lo que considera mejor para su formación. Si lo que considera mejor es que tenga una adaptación en un equipo como en segunda el Zaragoza, que todo eso, bueno, pues entonces lo puede aceptar porque al final el objetivo no es tanto el del jugador sino como puede desarrollarse para el objetivo final. En este caso, imaginamos que el Atlético de Madrid es el equipo que está detrás. Entonces ahí, bueno, yo creo que eso es lo que va a determinar absolutamente todo y luego, por otro lado, queda por ver qué paso adelante va a dar la propiedad en cuanto a la confección de la plantilla. El año pasado fue un año de transición, hay que decirlo así, y este año queda por ver a ver si verdaderamente pone todos los huevos en esa cesta sumado al estadio sería, bueno, pues dar un pojón definitivo al equipo. Bueno, pues vamos con la segunda parte del podcast, del hilando fino. Nos vamos a centrar en la zona central y en la delantera, a ver si nos da tiempo. Antes de ponernos nosotros a hablar, vamos a recuperar dos declaraciones en torno a la renovación y a la continuidad de Zapater, que es en lo que nos vamos a centrar ahora mismo. Opinaron sobre ello tanto Cani como Garitano. Después del intermedio vamos a recuperar sus impresiones. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el partido? Él sigue con esa ilusión, es cuestión de ilusión. Él la sigue teniendo las veces que hablo con él. De verdad que la sigue teniendo aún y bueno, mientras tenga ilusión y ganas, pues está bien que siga. Además, cuando juega no lo ves que se tenga que arrastrar por el campo ni nada. ¿Y lo de Alberto? Alberto, no sé qué decirte exactamente. Alberto es un emblema para el del Real Zaragoza, evidentemente que es un futbolista que entrega absolutamente todo lo que tiene, no se le puede reprochar absolutamente nada. pues es un ejemplo de capitán, evidentemente, porque es un chico de aquí de Zaragoza, de Aragón y bueno, es un jugador pues emblema dentro del Real Zaragoza, pero evidentemente si queremos que el club tenga los mejores jugadores en lo que es la categoría para ascender, pues hombre, tendría mis dudas para renovarlo, pero no porque sea Alberto. Alberto es, hay que hacerle una estatua aquí en la Romareda, evidentemente, pero al final tienes que ver que necesita a los mejores futbolistas para poder competir, para que el Zaragoza ascienda, entonces se puede tener una duda. Bueno, las dos visiones resumidas en dos voces más que autorizadas del zaragocismo, creo que cada uno aquí tenemos nuestra opinión, no solo obviamente en este programa, sino en todo el entorno, en todo el zaragocismo, seguramente es un tema que despierta posiciones más o menos encontradas y polarizadas, yo entiendo realmente a las dos, me parecen absolutamente legítimas las dos porque creo que las dos tienen su parte y no poca de certeza. Volviendo al campito y ahora abrimos un turno de réplica, de testimonio de cada uno, yo creo que este año se va a querer plantilla más corta, aligerar el número de fichas, tener una plantilla de 22-23 jugadores, mi punto de vista, mi opinión, si yo fuera director deportivo, si yo perteneciera al Real Zaragoza en algún punto de su organigrama, sería que para mí, a estas alturas de la película, Zapater se ha ganado el derecho a decidir si quiere ser la ficha 23 o 24 de la plantilla y aceptar probablemente un rol de partida de quinto medio centro que por otra parte es el rol que ha tenido en estas últimas temporadas y luego más pronto que tarde ha ido remontándoles a todos por la derecha, por lo que comentaba también Cani que me parece que es un factor diferencial, Zapater hasta esa expulsión en el Alcoraz que creo que es la que le hace ya no volver a ser titular, estaba absolutamente vigente y a nadie se nos escapaba en ese momento que la pareja titular era Francho y Zapater, es decir, lo que decía Garitano es cierto, si quieres hacer una plantilla o una planificación de candidata al ascenso pues seguramente tienes que dejar algún cadáver por el camino por doloroso que sea, pero yo creo que Alberto está vigente y que al tercer futbolista de la historia del Real Zaragoza que el fútbol no lo ha retirado o por lo menos no ha demostrado retirarle creo que se merece decidir él siendo que además es la segunda tercera ficha más barata de la plantilla, ¿no? Seguramente es una posición no sé si populista o más con el corazón que con la cabeza lo reconozco, pero es que no me sale opinar otra cosa y no sé vosotros cómo lo veis y si os parece mantenemos el orden que hay aquí, ¿vale? Alfonso, Dani y Pablo. A ver, a mí en primer lugar yo creo que cuando tomas decisiones tienes que tomar decisiones en base a lo que tú crees. Entonces, como siempre digo y yo soy el más impopular con respecto a los jugadores que se quedan o no vender, todo depende de qué vayas a traer. O sea, si verdaderamente tienes un proyecto en el que dices mira, es que voy a traer mi idea luego puede ser bien o mal es fichar este tipo de jugadores y creo que doy un salto al desinconsecuente y hacer un cambio. A mí me parece que Alberto Zapatero otras temporadas puedes tener la duda de que si físicamente podía estar para ser un jugador de la plantilla fiable pero yo creo que las dos últimas temporadas ha dado un muy buen rendimiento y entonces yo creo que es un jugador como dice Javi válido para tener dentro de una plantilla pero más allá de todo eso y como dices tú yo creo que cada uno tiene su opinión pero lo que me parece que es inadmisible es que a 17 de mayo no le digas a Alberto Zapatero si cuentas con él o no. Eso es lo que es inadmisible o que le digas hace una semana que espere 15 días 15 días es acabar la temporada entonces me parece que esa decisión no es simplemente decir vamos a acabar la temporada y ver cómo acabamos hace mes y medio que sabes cómo vas a acabar o sea vas a acabar en una realidad en la que vas vas a salvar la categoría y no vas a pelear por el playoff entonces eso es lo que es inadmisible y eso entiendo que Zapatero tiene un dolor que creo que eso sí que no es respetable porque si tú llegas y dices Alberto vamos a intentar hacer este equipo creemos que no tienes cabida al entrar o no le gusta o que entendemos eso tienes que ponerte delante y decirlo no hacerlo y esperar a que acabe la temporada me parece un acto de doble cobardía de cara a Alberto el primero y de cara a que no pueda haber dentro de la romareda un rum rum que genere que quieres que se quede hay que ser consecuente o sea tan válido es que Alberto Zapatero forme parte de la plantilla de la temporada que viene como que decidas no hacerlo están para tomar decisiones pero tienes que ser honrado y sincero con un jugador que lleva tantos partidos en el Real Zaragoza y eso creo que el Zaragoza lo ha hecho mal durante muchas décadas y si hace esto de pedirle 15 días cuando apenas quedan 17 seguir haciéndolo mal Dani y Pablo que hemos desordenado un poco el orden empezad del que o continúa del que queráis dale Marzo yo parto del hecho de que esté completamente de acuerdo con el tema que comenta Alfonso como mínimo si Zapatero no va a continuar debería despedirse sobre el césped que es yo creo que es lo más justo para cualquier futbolista lo vimos se lo comentábamos a Cani que él es verdad que no sabía muy bien lo que iba a hacer y luego se despidió se le hizo una despedida pero creo que lo más justo para los futbolistas es que se puedan despedir delante del público en un partido y que reciban el homenaje donde realmente tiene que producirse que es dentro de los partidos a partir de ahí pues lo que parece claro es que el Real Zaragoza hoy sonaba un tal Víctor Lecal de la Liga Francesa parece que se va a fichar ahí un perfil un poco diferente y no sé hasta qué punto Zapater puede tener cavidad en la plantilla pero también es lo que comentaba creo que era Temeto Gepeto que teniendo en cuenta lo que lo que cobra y el rendimiento que ha dado durante las últimas temporadas y que tenemos los ejemplos de que Zapater ha acabado apareciendo creo que era Marconi también hablaba de la competencia que había fichado Torrecía pero es que realmente la aparición de Zapater ha dependido muchas veces de las lesiones de otros compañeros de que en el fútbol puedes fichar a Messi y que mañana se rompa el cruzado y no vuelva a jugar es que es que es un poco esto puedes fichar buenos jugadores pero te puede aparecer el tema de las lesiones entonces yo para mí Zapater tiene cabida en este equipo ya digo con el rendimiento que ha mostrado y con el valor que tiene dentro de ese vestuario y seguramente si él quiere seguir que esa es otra debería continuar una temporada más pero a mí la impresión que me da es que desde el club no se piensa lo mismo la impresión Pablo es que él quiere seguir que el club tenía la esperanza de que no quisiera continuar y bueno pues que saliera de él el decir que hasta aquí hemos llegado y ahora se ve en esa situación en la que es posible es más que probable que no entre dentro de la próxima planificación deportiva y es un tema yo creo que muy sensible por quién es y por lo que por cómo ha demostrado estar hasta hace nada es más si es este sábado titular yo creo que va a dar nivel y va a estar absolutamente vigente y como comentaba Alfonso y también Dani que es un tema que cuando ves algo vende de tan lejos no te puede no te puede atropellar no te puede pillar por sorpresa yo estoy de acuerdo completamente porque cuando a 15 días le acabo la temporada no tienes una decisión es que probablemente tienes una decisión claro o que no hay una decisión que tomar eso es o sea que ya está tomada yo sí que estoy de acuerdo completamente de acuerdo contigo Alfonso porque es un tema que se veía venir desde lejos no porque no se haya hablado no porque no se haya opinado además es un tema especialmente sensible no solo por quién es y el número de partidos que lleva sino porque es una figura que si atendemos a los precedentes recientes ha generado opiniones muy polarizadas por lo tanto yo sí que creo que se podría haber gestionado mejor porque tú mismo has generado ahora mismo un caldo de cultivo este enjuiciamiento público que cuidado yo creo que para mí mancha una posible continuidad y desluce una posible despedida yo sí que creo que esto de las dos semanas tengo la sensación de que antes de que acabe esta semana podríamos saber algo porque no me imagino llegar al partido de Tenerife en la Romareda sin saber si va a ser el último de Zapater creo que sería un error mayúsculo de todas las partes que la salida fuera por la puerta de atrás y de esta manera insisto aviso de píldora creo que deberíamos saber algo porque no me imagino en la semana de Tenerife pegando tiros al aire con pocas realidades sabiendo si este va a ser el último partido de Zapatero o no dicho esto lo mal que se ha gestionado un tema que se veía venir desde hace tiempo el Real Zaragoza sabe hace más de un mes que prácticamente estaba estaba salvado y que solo una hecatombe se lo llevaba por por delante dicho esto primero es Zapatero el que se tiene que ver en ese rol que insisto habrá futbolistas que se vean o que no habrá futbolistas que están preparados para saber que no van a tener mucho rendimiento y que su rendimiento sobre todo se necesita de puertas para adentro y no tanto en el terreno de juego yo entiendo que Zapater presupone que una continuidad siempre iría ligada a ese rol de vestuario a ese rol de figura si él se ve y encaja el rol perfecto dicho esto también a nivel deportivo y sobre todo a nivel económico Zapatero no te condiciona un proyecto de ascenso real ni te condiciona un proyecto que quiera porque todos sabríamos que sería la ficha lo dicho 22 23 que está en el escalafón mínimo de la plantilla a nivel a nivel salarial y deportivamente es que hace un mes era titular nadie dudaba de ello y por cierto como decíais lo saca una expulsión en el Alcoraz que si no es expulsado a ver si Jaume Grau hubiera encontrado hubiera encontrado su sitio va a crecer tanto tantísimo el nivel medio de la plantilla para que un tío que hace un mes era titular y nadie lo discutía no tenga hueco en una plantilla de 22 23 por cierto que si no continúa Zapater yo no entiendo que se firmara un quinto centrocampista que es el rol a priori que se lo guardaría a Zapater porque si hay que firmar titulares entiendo que también habrá que firmar suplentes vas a ir a dejarte dinero a un suplente por cierto más dinero del que te costaría Zapater sabiendo que en las buenas pero sobre todo en las malas Zapater estaría ahí hasta aquí mi opinión de Zapater insisto siempre y cuando Alberto entienda su rol y se vea capacitado para ello lo comentaban en el chat creo que bueno decía José Megaru por ejemplo que el mediocentro es una posición que no sobra tener 5 jugadores yo estoy absolutamente de acuerdo una cosa es que hagas una plantilla no larga o no completa de 25 fichas y otra es que hay posiciones puntuales que me parece que cuanto mejor cubierto estés mejor porque es una demarcación propensa a las tarjetas amarillas puede haber una lesión yo creo que que hay independientemente de que siga o no siga Zapater va a haber 5 efectivos o debería haber 5 efectivos podemos estar todo el programa hablando de Alberto la verdad es más se lo merecería más de un programa incluso pero vamos a vamos a compartir otros otros nombres propios porque creo que también son interesantes dentro de la planificación damos por seguros tanto a Francho Aguado y a Hume Grau en esa sala de máquinas vendrá otro y como comentaba antes Dani Chema en Heraldo de Aragona ha hablado de Víctor Lecal de Leabre pero bueno en la misma información comentaba Chema que era bastante complicado y bastante improbable porque es un equipo que ya ha extendido a primera división francesa vamos con las bandas hay un sueño que es conseguir que BB continúen el Real Zaragoza la próxima temporada va a depender de cómo evolucione el verano de que ocurra en el rayo también con Iraola me parece que el engranaje de BB dentro del proyecto del equipo del sistema de escribada del vestuario es inmejorable y además cada día es creciente antes tenía por ejemplo las lagunas defensivas que siempre va a tener porque al final es un jugador de marcado perfil ofensivo pero creo que cada vez está mejor bueno pues mejor acompañado con Nieto y es una banda que está creciendo es más en la última votación del MVP el pasado lunes empataron tanto Nieto como BB la primera vez que hay un empate en esa votación y eso solo habla del buen partido que hizo la banda izquierda está esa prioridad que a ver si se puede si se puede lograr lo de Simeone ya se da prácticamente por imposible y hay un nombre que también resuena que es el de Bermejo resuena por su presente por sus cinco goles esta temporada cuatro en el último mes, mes y medio ha marcado ya más goles prácticamente en este mes mes y medio que en sus tres años en el Real Zaragoza es un bueno pues uno de los ojitos derechos de Escribá por así decirlo Escribá con las declaraciones del otro día Javi y Escribá en sala de prensa exactamente Pablo a eso iba que le tiene tanta confianza a Bermejo que tiene que sentir que una temporada de cinco goles y cuatro asistencias es una mala temporada para él con ese presente vosotros sería uno de los jugadores que tendríais para subir el límite salarial y para intentar conseguir un traspaso lo priorizaríais en lo deportivo y sería un jugador bueno innegociable de cara a la próxima temporada a mí es un futbolista que salvo que alguien se vuelva loco y te ven con una oferta encima de la mesa que resulta irrechazable yo creo que es un jugador que está creciendo y es precisamente a los jugadores a los que tienes que subirte a los jugadores que estén creciendo porque solo a partir de esos crecimientos tú como equipo vas a crecer creo que te tocó a ti Alfonso a ver es que yo creo que no hay nadie intocable realmente yo creo que Bermejo lo está haciendo muy bien y si alguien pone los ojos en él de una categoría superior nos podemos encontrar en un escenario en el que el jugador quiera crecer y obviamente Zaragoza no está ni en una situación económica ni en una situación deportiva como para poder retener a cualquier jugador a cualquier precio eso es así nos pasó este verano con Chavarría las cifras podrían haber sido más altas pero al final bueno pues la la sensación que tiene el futbolista es otra y y negocias contra un equipo que está ahora mismo invitado a hablar en segunda división por más que sea el Real Zaragoza contra uno que está en primera bueno pues en ese escenario Bermejo la ecuación se puede romper yo creo que no es un jugador que tengas que que malvender ni mucho menos pero es que es inevitable ahora mismo no creo que haya un solo jugador en la plantilla del Real Zaragoza por el que puedas decir voy a negarme a cualquier oferta se ha hecho en algún momento en el Real Zaragoza en estos años en segunda división y luego nos hemos arrepentido porque realmente lo difícil es hacer una plantilla de garantías entonces creo que va a ser el mercado el que lo ponga yo creo que está bien que confieses en Bermejo está bien que le des el peso que tienes está bien si puedes hacer una mejora contractual que la hagas o sea que tenga esa confianza en lo deportivo y también en lo económico pero esto te lo va a marcar el mercado y en buena parte de la desazón que tenemos con el fútbol actual el fútbol moderno en esta última década es eso que no puedes agarrarte absolutamente a nada porque esto es un baile en el que van quitando sillas y se te quedan los jugadores eliminados en cualquier momento bueno el chat como siempre como además cuando entramos en proximidades de mercado de fichajes es cuando está más candente y hay opiniones de todo tipo Dani te pongo a ti una sencillita como siempre comentaba Marco Neanso que por 2 millones él lo vende decía José Megaru que si vienen con dinero que con un lazo y Alex por su parte Alex Spectrum decía que con la paciencia que hemos tenido con Bermejo bueno pues sería gracioso sería la repanocha decía textualmente que ahora vengan con 2 kilos y lo vendas que para el 2 kilos sería mal venderlo lo hemos hecho lo hemos hecho con Yacin Bono que se quería quedar y nos renovamos lo hemos hecho con Diego Rico que lo pusimos y le hicimos futbolista y luego lo hemos vendido o sea quiero decir que es que cuando eres un equipo menor entiéndase en la jerarquía de lo que es primera y segunda división estás obligado a vender lamentablemente es así claro que sea la repanocha no quiere decir que no lo hayamos hecho lo que le iba a preguntar a Dani es cuál sería para ti imagínate eres cordero por un rato por un día cuál sería una cifra una cifra en la que dijeras bueno si llega esta cantidad nos sentamos a hablar y podemos abrirle la puerta pues fíjate que en vez de cordero a lo mejor tendría que ser Sanjayi por un día de esto cuando habla cuando habla del límite salarial que no es una foto fija y todo esto al final es un poco lo que estábamos hablando antes de Zapater Zapater no te condiciona un proyecto decía Pablo no te condiciona un proyecto hecho para ascender una venta te la puede te lo puede condicionar para bien depende del dinero cómo pueda influir en el límite salarial que tengas para confeccionar la plantilla entonces a partir de ahí yo no sé cuánto dinero haría falta para mejorar notablemente el límite salarial pero hay una cosa que tengo bastante clara y es que para mí personalmente creo que es más importante retener a Bebe que a Bermejo tal como los estoy viendo desde que llegó Bebe para mí creo que es más importante en el proyecto Bebe que Bermejo pero ya digo luego el tema de Bebe es algo más complejo y habrá que ver si es verdad que están felices en Zaragoza y si si no hace caso de aquello de que el dinero no da la felicidad si puede rebajarse bien la la ficha y realmente firmar por el Real Zaragoza pero pero ya digo yo estoy con con vosotros no hay ningún jugador intransferible todo depende de la cantidad que se ponga sobre la mesa qué torero marzo qué torero marzo y creo que creo que en este sentido hay que mirar mucho pues eso cómo va a influir el dinero que entre en la confección de la plantilla dicho lo cual 2-3 millones sin duda se podría ir perfectamente bueno es que Dani podría ser arroba cordero foto arroba torero foto cualquiera que cualquiera que él quisiera el asunto con Bermejo porque estamos hablando de unas cantidades que me parece que es para jugadores más consolidados lo comentaban en el chat y estoy de acuerdo al final es un jugador que además de que lleva dos o tres años intentando romper el cascarón y que ahora parece que lo está empezando a hacer no ha dado el puñetazo en la mesa con la suficiente entidad todavía como para que haya un equipo con la realidad económica del fútbol español que ponga ese dinero encima de la mesa si hace una muy buena próxima temporada seguramente sí pero de momento creo que si despierta algún interés Bermejo va a ser en proyectos en equipos que no van a llegar a esa cantidad para invertir en un jugador como él porque si tienen ese dinero lo van a emplear en jugadores que te aseguren gol o que sean más determinantes Pablo terminamos el toco y me voy ahí el toco y me voy el hilando fino llevo unos días que estoy mezclando todos los nombres de los programas esto es una absoluta sopa de letras terminamos el hilando fino Pablo hablando de la figura de Mollejo hemos hablado de Bebé de Bermejo de Zapater un poco de Refilón de Simeone Pausans lo ponemos sin fondo azul creo que lo pregunté a José Megaro en el chat no porque no tenga contrato que obviamente tiene contrato en el Real Taroza pero todavía no tiene contrato con el primer equipo por eso es de hecho durante toda la temporada que ha estado por ejemplo apareciendo Mollejo sin fondo azul porque tiene dorsal superior al 25 tiene ficha del filial vamos a hablar del caso de Mollejo Pablo lo ha comentado antes Dani al final también las sinergias no son infinitas es decir legalmente tú no puedes tener más de tres jugadores de un mismo club están sonando varios futbolistas de la propiedad del Atlético de Madrid ha hecho Dani antes el repaso y son cuatro de esos cuatro o centrándonos en el caso de Víctor cómo lo valorarías tú lo hablamos con Pablo y con Chema el otro día a mí me parece que es un futbolista que bueno pues que está razonablemente integrado en la dinámica del equipo del proyecto de la ciudad creo que es un jugador que en los peores momentos del equipo cuando se han acumulado más bajas ya había una deriva mayor esa reconversión acompañar a Simeón en la punta de ataque al Zaragoza le hizo mantenerse en pie me parece que es un jugador que te puede jugar por dentro que te puede jugar por fuera y creo que es un jugador que en segunda división no sé si vas a encontrar muchos más consolidados que él luego está también que le quedan dos años de contrato con el Atlético de Madrid que tiene un salario alto como no puede ser de otra manera viendo de dónde viene alto cuando lo decimos alto 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 pero claro si hablamos de sinergia con sus prestaciones deportivas claro si 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 decía el salario alto en comparación con las prestaciones deportivas que él por ejemplo ha demostrado este año es cierto que su baja fue importante porque era un momento en el que el equipo ya no tenía apenas nada más y ciertamente acusó la caída de Mollejo yo sí que estoy de acuerdo con lo que tú decías Javi creo que es un jugador muy válido para la propuesta de Escribá porque te cumple eso desde arriba y desde la banda además es un jugador enérgico con movilidad batallador que creo que encaja bastante en el 4-4-2 que yo creo que se va a plantear Escribá de cara a la temporada que viene lo que sí que es cierto que tiene un condicionante que es la ficha y lo que decíais lo de las sinergias tantos nombres que están sonando por cierto antes hemos dicho Carlos Mourinho no Santiago Mourinho que lo hemos confundido con el presidente del Real Celta de Vigo sí efectivamente yo esta mañana no tengo tiempo de intercambiar algún whatsapp con algún compañero que sigue de cerca muy de cerca a la actualidad del Atlético de Madrid en marca y en Madrid y no hay ni una sola duda de que cualquier movimiento que se dé desde el Atlético de Madrid a un equipo de segunda división la prioridad absoluta como no puede ser de otra manera la tiene la tiene el Real Zaragoza para todos los movimientos lo que decías hay un condicionante el cupo el límite de decisiones que tú puedes hacer a un equipo ¿te cabe Mollejo? bueno habría que pedirle mucho más yo en eso sí que estoy de acuerdo Mollejo hay que pedirle mucho más de lo que ha dado de lo que ha dado esta temporada puede ser un futbolista que mejore la nota final en estos dos partidos que le quedan por delante que oye yo creo que a Mollejo lo vamos a ver seguro no sé si de titular en alguno de los dos quizás más en el segundo que en el primero pero puede ser uno de esos futbolistas que te deje esa sensación de repetir de repetir cesión en caso de que el Real Zaragoza dé el aprobado yo creo que Mollejo sí que estaría en disposición porque no le veo dando el salto a primera división aunque habrá que también escuchar al chico insisto con el condicionante de su ficha creo que mucho va a tener que decir en este caso creo que sí que más que de dirección deportiva es incluso de entrenador de lo que quiera escriba del caso de Mollejo así como hay otras operaciones que parecen sobre todo muy encaminadas a que sea Cordero el que tome la decisión creo que en el caso de Mollejo porque lo ha visto y lo ha entrenado lo ha hecho partícipe en todo momento siempre que ha podido creo que sí que va a tener que decir algo escriba mi opinión ahora mismo si me pregunto su opinión es más que no que que sí más que no que sí insisto con eso de que vas a hacer plantilla corta si te vas a una muy larga igual sí que te puede caber Mollejo con el condicionante de que es una ficha alta e importante puedo introducir un pequeño matiz sobre Mollejo que lo de Mollejo habría que saber para qué o sea quiero decir al final la sensación que da lo que decía antes de los perfiles de los nombres que se están dando es que lo que se busca son extremos puros entonces Mollejo seguramente como jugador de banda no tendría cabida tendría cabida como delantero centro pero como delantero centro es verdad que Fran Escribá sí que lo ve pero que hasta la fecha casi no lo habían visto en el fútbol profesional en sus etapas anteriores en segunda división entonces yo creo que el condicionante mayor que puede tener Mollejo en este sentido es cómo se le vea para qué funciona porque ya digo la sensación es que lo que se busca para las bandas es un perfil más de extremo puro Amigos tenemos a Iván Álvarez esperando desde Andorra así que no vamos a hacerle esperar más porque tiene hasta las 4 y 10 antes de convertirse en calabaza mi opinión con Mollejo Pablo es que si sacas el abaco y te salen las cuentas Mollejo es mi equipo que el año es largo sí porque luego es ese típico futbolista que lo ves enfrente y hace el partido de la temporada ahí creo que en ese barco estamos subidos Alfonso y yo así que cualquier día os retamos a un dos parados eso sí perdona Javi que cierro mucha más cantidad que calidad eso estamos de acuerdo Mollejo pero como nosotros si yo tengo más cantidad que calidad no le puedo pedir a nadie que tenga más calidad que cantidad Pablo eso que lo pidan los artistas terminamos el podcast y conectamos directamente con Andorra para que Iván Álvarez nos hable de Sinan Váquis y Lando Fino tu mejor podcast taragocista en leonsepia.com ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo hablamos contigo en el... creo que era noviembre ¿no? Sí, para para el partido de vuelta fue ¿no? Para el... No, no para el que nos jugó aquí para el que nos ganaste 0-2 Ah, yo pensaba que fue para el partido de vuelta que ganasteis vosotros El tiempo va muy rápido Iván fue para... fue para ese en el que creo que además fue uno de los últimos clavos en el... en el ataúd futbolístico en el banquillo el Real Zaragoza de Juan Carlos Carcedo que venía el Zaragoza de ganarle al... Sí, sí De hecho creo que a Carcedo lo cesa en el siguiente partido o después de esa derrota En el siguiente partido en la visita al Alaves la visita a Vitoria que se pierde jugando con uno más y ahí bueno pues detona aquí una bomba atómica se va Carcedo se va a Torrecilla llega a Escribá y estamos pues un par de meses prácticamente sin director deportivo Te llamábamos Iván porque no hay un puente aéreo como entre Madrid y Barcelona no estaría nada mal estuvimos Dani y yo hace apenas un mes mes y medio y la verdad es que está para repetir Iván Sí, sí porque nos dejamos nos dejamos el reencuentro pendiente no pudo ser o sea que No dio tiempo pero dijimos seguro que podemos volver a llamar Tenéis que volver tenéis que volver para podernos ver Oye Iván suena muy fuerte aquí en Zaragoza en distintos medios de comunicación la posibilidad de interés por parte del club en reportarse con Sinan Bakis con el delantero turco de origen alemán bueno de hecho nació en Alemania la próxima temporada es un futbolista que le ha dado un rendimiento sensacional a la Andorra estamos hablando del tercer máximo goleador de la categoría de un futbolista que llegó sobre la absoluta bocina en el mercado de verano el 2 de septiembre a ultimísima hora cuando estaba Pablo ahí de guardia en las oficinas del Real Zaragoza dando vueltas en círculo pues en ese momento justo en ese momento el Andorra fichaba a Sinan Bakis un jugador que de la cantada del Bayer Leverkusen que se fue a jugar a Turquía también ha jugado en Austria y que en Holanda también el Andorra la ficha del Heracles holandés que en 3-4 temporadas marcó hasta 35-36 goles creo haber leído y en ese promedio lo está sosteniendo si no aumentando este año en el que ha jugado bueno pues 30 y pico partidos todavía no ha cumplido esa cláusula de 25 de 25 jugando 45 minutos o más y está en esa en esa frontera en la que tiene que jugar 45 minutos uno de los dos próximos partidos y si no no renovará automáticamente ¿cómo os huele el asunto Iván? Pues a mí personalmente me huele precisamente a eso a que no va a renovar no va a renovar por cierto Bakis que marcó en la Romareda como recordaréis fue el autor de uno de los dos goles del Andorra en frente al Real Zaragoza hay un problema por decirlo así de interpretación de la cláusula de la cláusula de Bakis porque sí que es verdad que si llegaba a 25 partidos jugando más de 45 minutos quedaba automáticamente renovado pero hay dos versiones la parte del representante que es la que dice que tiene 23 o que tiene 24 porque no cuenta los partidos de Copa ni de Copa Cataluña y también está el club que sí que cuentan los partidos de Copa con lo cual ya tendría 25 es una interpretación de cláusula pero que ahora mismo lo que es lo que es evidente es que el jugador tiene 24 y está un partido de renovar y curiosamente ahora tiene molestias en una rodilla que le ha dado molestias durante buena parte de la temporada ahora el equipo no se juega nada y ahora curiosamente pues eso evidentemente no estamos aquí para mal pensar pero tiene molestias en la rodilla y veremos si va convocado a Lea en eso Dani yo quería preguntarte porque claro a mí me genera una duda ética por parte del Real Zaragoza lo de tocar a un jugador que más o menos tiene contrato y tal pero también por otro lado es verdad que seguramente que no haya jugado los 25 partidos tiene mucho que ver con las rotaciones de Sarabi tiene que ver todo por eso es una política un poco extraña en este sentido porque cualquiera que piensa en Sinambakis no está pensando en que no haya jugado esa cantidad de partidos es verdad que ha entrado en 33 22 de titular por eso es un poco está ahí ahí la cosa ¿no? ¿cómo se ha recibido en el club? ¿cómo ya se sentía un poco esa sensación de que estaba mirando para otras opciones? ¿cómo no está? Claro yo entiendo sin ser una fuente directa del club porque tampoco es pero yo entiendo que el club sí que de alguna forma se arrepiente por decirlo así pues que no haya jugado más partidos porque es que es evidente que ahora mismo la patata la patata caliente la tienen ellos y es un tema que les está quemando porque porque van a dejar de perder o porque van a perder un jugador pues que estaba siendo clave esta temporada 12 goles titular en un porcentaje enorme de partidos y que cuando no lo era era simplemente por la política de rotaciones de Eder que sabéis que le gusta rotar muchísimo rotan hasta los porteros y quizá pues en ese sentido sí que ahora se van a encontrar pues con un problema porque porque sin Ambakis pues evidentemente que entraban los planes para la temporada que viene y no solo tiene oferta del Real Zaragoza que por lo que sé tiene un par de ofertas de primera no son del Celta pero pero sí que tiene un par de ofertas de primera quizá si todavía no se ha acabado de decantar es por el problema este contractual que tiene que acabar de resolver con el Andorra supongo que cuando acabe la temporada y entiendo que también es por si por si al final se decanta por la oferta de primera división la del Zaragoza está ahí es evidente pero a mí me dicen que tiene una de un equipo de primera división y que no es el Celta Iván lo que llama la atención al hilo de esas misteriosas molestias de Rodilla que aparecieron que justo le aparecen después de un periodo de días consecutivos donde el equipo dio descanso el bueno de Sinan ha podido viajar y estar en conversaciones por cierto esta mañana me comentaban desde Andorra un compañero que bien conoces tú que incluso él ha posteado alguna foto recientemente en un embalse se ve que le gusta pescar y posteó una foto bien cerca del embalse de Mequinenza que está aquí al lado de Zaragoza es decir que es curioso que le aparezcan las moles molestias justo después de un periodo de descanso a 45 minutos de renovar automáticamente con el Andorra por cierto que el Andorra la intención entiendo como no puede ser de otra manera que se cumpla la cláusula o no se le va a querer renovar ¿no? Sí, sí evidentemente no la opción y la intención del Andorra era cuando cumpliera esos 25 partidos romper el contrato y hacerle uno nuevo incluso no solo un año más mejorar las condiciones hacerle un contrato nuevo para que fuera ya de facto y de pleno jugador del FC Andorra pero evidentemente a todos les ha sorprendido el rendimiento de Bakis no nos vamos a engañar son tres jugadores Bakis Bundu y Albanis que vinieron en el último día de mercado que sobre todo Bakis ha explotado y se ha revalorizado como futbolista sin duda en la segunda división española y claro teniendo un activo como el que tienes pues se hace difícil ahora que se puede que el Andorra ha tenido que pelear mucho para que se pudiera quedar pero se va a hacer difícil porque tiene varias novias y es normal que pues que en este caso la continuidad de Bakis yo personalmente la doy por imposible Zaragoza pues sinceramente y a nivel personal me gustaría pero pero teniendo algo de primera pues ya veremos Sí Oye Iván te iba a preguntar y precisamente claro lo acabo de decir yo creo que no estamos para pensar mal pero creo que todo apunta que no va a seguir en el yo creo que en el Andorra es verdad que este tipo de cláusulas ahora me viene a la cabeza dos jugadores Marqués que jugó en Atlético de Madrid y acabó también en el Parma hubo un contrato en el español en el español exactamente y Oscar Serrano y Oscar Serrano exactamente lo mismo el mismo caso es verdad que la justicia con eso no está muy fino pero el Real Zaragoza tiene la capacidad de acogerse a artículos que acaba disparándose al pie como fue el caso de Matusalén en el que se acogió un artículo que acabó pagando una mierda mi pregunta es en el caso de que Váquis acabara en el Zaragoza ¿cómo es el Andorra como club? es un club que iría hasta el final tienes esa sensación es un club que bueno dejaría pasar ¿qué sensación tienes? obviamente no es vinculante no, no a ver yo creo que Váquis ha actuado como actuaría cualquier futbolista profesional es decir mirar por su interés hay sí que de acuerdo que tenía firmado un contrato con el Andorra que tenía esa cláusula que ya te digo que se puede interpretar de mil maneras pero yo soy Sinambakis tengo 29 años he marcado 12 goles en segunda y tengo ofertas de primera edición del fútbol español pues yo sinceramente haría lo que estuviera en mi mano sin que se notara mucho que pareciera un accidente para quedar libre para quedar libre y poderme ir a un equipo de primera edición español que me quiere tengo 29 años y quizás el último 13 me vendrá pero claro no sé cada uno y el Andorra ¿qué diría en esa situación? ¿qué perfección tienes tú ahora mismo en este club? que a pesar de tener mucha antigüedad es verdad que en los dos o tres últimos años ha cambiado absolutamente cinco años desde hace cinco años sí, sí el club tiene 82 años de historia pero bueno en el PC fútbol hemos jugado con el todos todos hemos jugado con el PC fútbol con el Andorra de segunda edición yo creo a ver el Andorra ha hecho lo que ha podido pero yo insisto y lo he dejado entrever antes que yo creo que en el fondo se están arrepintiendo de que el fútbol no haya jugado más partidos porque es que ahora no tendrían este problema si ahora quisiera venir el Zaragoza o cualquier equipo de primera a buscar a Bakis tendría que pagar evidentemente el Zaragoza pagando no pujaría por Bakis pero a lo mejor un equipo de primera sí y eso es un dinero que va a dejar de ingresar en la Andorra yo creo que los tilos pueden ir por ahí se deben estar arrepintiendo de eso de dejar a un jugador libre por una política de rotaciones o llámalo como quieras pues que ha acabado de jugar en su contra es que al final cuando tú firmas una cláusula de ese tipo tienes que ser consciente de ella y tenerla en mente durante toda la temporada y saber bueno pues que tienes que llegar a una determinada frontera para partir de ahí sí rotar lo que necesites y consideres cuando hablas de dos equipos de dos clubes de primera Iván que no es el que ninguno de ellos es el Celta tienen garantizada su continuidad en primera división están peleando buena pregunta vale vale es que no me han dicho por ir bajando fichas del quién es quién sabes por eso bueno con el Iván con el conocimiento creo que tenías de los tres pasos de Martínez y de Oscar Serrano apuntamos ya a uno eso te iba a decir uno por ahí yo creo yo te iba a decir no sé si es solo Javier el que sabe deportivamente de qué equipo cogeo aparte del Zaragoza pero hay otro que ya lo habéis comentado a mí no me consta que sea ese equipo porque de momento todavía es de primera y espero que espero que lo sea pero no no me consta que sea el español se hablaba de un interés también últimamente del Getafe del equipo azulón también supuestamente andaría detrás de China en Valkyrie que es un por ciento un perfil muy de Getafe pero Pablo el Getafe es como el Valencia maloncesto todo el mundo suena para el Getafe todo el mundo suena para el Getafe te hacemos la última que si no vas a llegar tarde te queríamos preguntar por Germán Valera que está hacido por el Atlético de Madrid se sabe el vínculo que existe entre el Atlético de Madrid y el Real Zaragoza con esta nueva propiedad siempre hay futbolistas en la órbita especialmente los que están siendo cedidos a la segunda división que suenan para la próxima temporada que además se ajusta con el retrato robot de los par de extremos por lo menos que se quieren incorporar que tal temporada ha hecho numéricamente parece muy buena sobre todo en cuanto a partidos jugados minutos pero en lo futbolístico en las sensaciones en quien lo ha visto todos los días prácticamente qué impresión te ha causado tu temporada personalmente muy buena quitando Mika Mármol que es central y que también es un futbolista que sobradamente conocido Germán Valera sí lo tenía visto pero ahora que lo he podido ver cómo se ha subido esta temporada no es que me haya sorprendido pero sí que gratamente a mí me parece un jugador de primera división el Atlético de Madrid lo va a recuperar seguro pero si lo vuelve a ceder es que yo creo que lo cederá un primera división porque algún primera habrá que lo quiera si lo vuelve a ceder a un segunda y dice probar otra aventura que no sea la Andorra el Zaragoza sería perfecto porque me parecería sí es que necesitando extremos es bueno en el uno contra uno si tiene el día y está fino genera muchísimo pone muchos centros a la olla ya te digo lo más importante también es el el uno contra uno que tiene tiene velocidad tiene trabajo y yo creo que cualquier equipo de segunda división lo querría con los ojos cerrados pero yo creo que yo ya lo veo para un primero pero que no se quede el Atlético de Madrid yo lo veo claro eso es lo encuentro evidente pero ya veremos donde si lo quiere volver a ceder pues el Zaragoza sería una buena plaza a no ser que no quiera volver a repetir experiencia en Andorra Germán Valera Carabinaite nacido en Murcia pero hijo de Lituana con ese apellido tiene que ser hijo de Lituana tiene doble nacionalidad de hecho por eso por eso pues muchísimas gracias Iván te lo agradecemos un montón como siempre gracias a vosotros y bueno si se termina concretando alguna operación volvemos a ya seguiremos a hablar y si el español se salva también te llamamos un rato para para celebrarlo eso sí que sería celebrarlo también Iván si no lo hace iremos a Andorra ver el partido sí 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 en Andorra vería el español y a Zaragoza el año que viene me parece un abrazo grande Iván muchas gracias gracias a vosotros muyate mucho chao un abrazo grande